La Transición Agrícola Sustentable Y esperemos cubrir un poquito al final de algunos de los trabajos que se hacen en la Estación Experimental La Agricultura Sustentable es un método de producción agrícola integral basado en la biodiversidad y balance ecológico Podemos decir que es un sistema agrícola cuyos procesos renuevan el suelo y proveen producción permanente sin daños adversos al ambiente Esto cabe mencionar que es posible que estemos tratando de hacer agricultura sustentable y contaminemos el ambiente Un ejemplo de esto es cuando utilizamos demasiada estiércol animal y no lo procesamos adecuadamente Y luego de una lluvia muchos de los nitratos y de los nitrógenos son exiliados hacia el mar o hacia las aguas y entonces contaminamos O sea que para hablar de este tipo de agricultura estamos hablando de una agricultura más holística No es solamente unos factores sino muchos factores y vamos a describir esto un poquito más ¿Por qué la transición? ¿Por qué movernos hacia la agricultura sustentable? Yo creo que es obvio Nuestro sistema agrícola no es un sistema agrícola muy dependiente Y vamos a ver mucho más información de esto ¿Pero por qué la transición? Nosotros definimos seguridad alimentaria Esta es una de muchas definiciones pero dice que existe esa seguridad cuando toda la gente en todo momento Tiene acceso económico y físico a suficiente comida segura, nutritiva Para tener su dieta diaria y preferencias de comida y aún así tener una vida activa y saludable Más o menos traduciendo ahí rápidamente Esta definición para mí tiene un problema y el problema es el de el acceso económico Tenemos una definición que si usted no tiene acceso económico pues simplemente no existe la seguridad alimentaria Y eso es precisamente lo que vemos en nuestro tipo de agricultura actual Hay mucha gente que no tiene acceso económico y con la revolución industrial Muchos de ellos migraron hacia las ciudades y pues trabajaron y siguen trabajando Y no necesariamente tienen acceso económico aún así para tener sus alimentos Entonces es que la seguridad alimentaria bajo esta definición tiene ese problema desde mi punto de vista Yo diría que la comida es algo que es un derecho Mitos de la producción sustentable Que si aumenta la población vamos a tener hambre en el mundo Porque la producción sustentable no puede dar de comer a toda esa gente Pagar más por producto orgánico Porque pagamos mucho más por producto orgánico Otro mito es por qué los fertilizantes inorgánicos versus los orgánicos Muchas veces vemos un fertilizante inorgánico con una alta concentración de nutrientes Y un fertilizante orgánico con una baja concentración de nutrientes Y hay una razón para esto Y decimos que los fertilizantes orgánicos pues simplemente no pueden nutrir la planta Y hasta cierto punto tiene razón porque los suelos están tan degradados Que un fertilizante orgánico no puede nutrir una planta bajo las premisas que estamos viendo Y no solo y por eso es que se requiere entonces una transición Así que vamos a hablar del aumento poblacional y el hambre En la población actual es de 6.7 billones de personas Para el 2025 esperamos 8.3 Para el 2050 esperamos 9.1 Y la pregunta es si podemos dar de comer a toda la población utilizando fertilizante orgánico Eso es lo que alegan como parte Esa es la pregunta Y primero que nada debemos decir que la agricultura actual no da de comer a toda la gente Para eso tenemos un billón de personas que tiene hambre Y esta es la distribución en los diferentes países de la gente que tiene hambre La hambruna no es por falta de cosechas Hay muchas cosechas Si no es por el aumento en precios, los bajos ingresos y el desempleo La gente pobre no puede pagar por comida, por la comida que necesitan Y eso es así O sea que vemos que la comida es igual a acceso económico Y yo simplemente creo que la agricultura sustentable Es un método donde la comida no equivale a acceso económico Porque se puede producir sustentablemente Esto es según la FAO ¿Qué es que tenemos hambre en el mundo? Eso que usted ve ahí en maíz En los Estados Unidos tenemos 38 millones de personas con hambre 14 millones de niños 3.9 personas no pueden pagar por comida 3.9% Y uno de cada 5 niños es pobre en los Estados Unidos Por lo tanto pues no tiene acceso a comida En el mundo pues tenemos un millón de personas Más de un millón de personas con hambre Uno de cada 6 tiene hambre Y 30 millones mueren anualmente O sea que decimos Oh si nuestra agricultura industrializada Le puede dar de comer a todo el mundo Pero sin embargo no lo hace Porque no hay acceso económico para pagar por ello Así que esto es como decir Dale un pescado a una persona Y le vas a dar de comer por un día Pero si le enseñas a pescar Va a aprender a pescar Y va a darle de comer para toda la vida Y esto hace que la comida No sea igual a acceso económico Y que no requiera de acceso económico Otro mito es pagar más por producto orgánico Cuando usted va a comprar un producto orgánico Es más costoso Eso es cierto Le cuesta más a su bolsillo Pero hay unos costos indirectos Verdad que los vamos a ver Y están esos costos externos y indirectos Ya han sido estudiados por Tuckmeyer y Duffy En el 2004 Y ellos dividieron Los costos externos de la producción agrícola En los costos asociados a agua Aire Suelos Biodiversidad Y la salud En el agua pues tenemos muchos nitratos Tenemos Requerimos tratar el agua Porque la contaminamos Tenemos muchos pesticidas En muchas parcelas Que cuando cae lluvia Esa agua Se le exhibia Y eso cuesta en los Estados Unidos 419 millones de dólares En los suelos Tenemos Suelos erodados Sedimentos Restricción de agua Reducción de capacidad Y transporte Algas Contaminación Contaminación en las pescaderías Minerales Y sales disueltas Y eso cuesta 2.2 A 13.3 billones de dólares O la mitigación de eso Cuesta en Estados Unidos Esa cantidad En el aire pues tenemos Aire particulado por erosión Ammoniaco Y otra serie de gases De invernadero Que contribuyen Un 70% 57% Metano CO2 Y eso cuesta 451 millones de dólares Al año Para Trabajarlo Y mitigarlo En la parte agrícola En la biodiversidad Tenemos impacto A pájaros Pesas Se utilizan 327 millones de libras De ingres de activo De insecticida Y pesticida Eso fue en el 2002 Los anfibios Crecen anormales Porque hay tanta contaminación Tenemos de 6 a 14 millones De pesas que mueren Y 67 millones de aves Que mueren Por causa De la agricultura industrializada Esto cuesta 1.16 billones de dólares En la salud Pues ni hablemos Cuando tenemos De 6.5 a 33 De personas Que se enferman Por diferentes Enfermedades Y bacterias Asociadas A la comida industrializada Tenemos que Los nitratos Ya hay una conexión Entre los nitratos Y la diabetes Y el Alzheimer Tenemos que Cuando usted va al supermercado Y consume Productos 35% de ellos Tienen pesticida Así es que Pues sería bueno Lavarlos Antes de consumir ¿No? ¿Verdad? Pero eso es parte De la producción industrializada Así que eso cuesta En la salud 1.86 billones De dólares Así que los costos externos ¿Verdad? De la producción agrícola Industrializada Es de 5.000 Más de 5.000 billones A 16 Millones De dólares Y los costos asociados De 3.7 Millones De dólares Esto más o menos Nos da unos 5.7 O 16.9 Billones De dólares Los costos asociados Son a 3.7 Billones Son aquellos Que para la EPA Para el USDA Y FDA Para mitigar Muchos de los De los casos Así que esto me da Un costo total Estimado De 9.4 A 20.6 Billones De dólares A año Mire Cuando usted Compa un producto Orgánico Que es mucho Más nutritivo Para usted Es mucho Más denso Tiene un Bricks ¿Verdad? La concentración De azúcar Es mucho mayor ¿Verdad? Si el producto Orgánico Es bueno Porque hay productos Orgánicos Que no llegan A los estándares De tener una calidad Como deberían tenerla ¿Verdad? Pero usted está Evitando muchos De estos costos externos Y costos asociados Y costos a su salud ¿Verdad? Que típicamente No vemos Así es que Estos costos externos Y asociados De 9.4 A 20.6 Billones De dólares A año Son mucho Mayor De lo que usted Cuando ve Paga por su Producto orgánico O sea La muerte De todos esos peces La contaminación Los anfibios Anormales Y todo ese tipo De cosas Son costos mayores Lo que pasa Es que usted No lo ve En el bolsillo Directamente ¿Verdad? Así es que La otra cosa Es Tenemos acceso Económico Versus producción Tenemos maíz Que se pierde ¿Verdad? Se pierde En grandes cantidades Sin embargo No tenemos Acceso económico A esto Y esto es lo que La sustentabilidad Nos debería llevar ¿Ok? Podemos esquiar Sobre maíz Pero no tenemos Suficiente comida Para darle a la gente Y la gente se muere de hambre ¿Verdad? Así es que La sustentabilidad Debería trabajar Con eso ¿Verdad? Y este dicho Es algo Que dice Que no importa ¿Verdad? Lo que es cierto ¿Verdad? Pero lo que importa Es lo que se percibe Como cierto Y nosotros Tendemos a percibir Que los productos orgánicos Son más caros Y hasta cierto punto Pues sí Son más caros En nuestro bolsillo Vena directamente Porque el costo justo Está siendo asociado Al producto Mientras que En el producto industrializado El costo está siendo asociado A muchas otras cosas Se diluye Tiene que pagarle Comida para todo el mundo ¿Verdad? Pero no solamente eso Pero déjeme decirle No quiere decir Que el producto orgánico Que el producto orgánico No se puede exportar Tenemos corporativos Grandes corporaciones Trabajando Acá tenemos un poco Más familiar Y comunitario ¿Verdad? Y no sustentable Pero no quiere decir Tampoco Que podría ser corporativo O a grande escala Acá tenemos Los híbridos Y los transgénicos Que usted no puede guardar semillas Y acá tenemos Lo que se llama Polinización abierta O planta hair loin Que se guarda la semilla Y la semilla Puede Es viable Acá tenemos Módulos cultivos Y acá tenemos Cultivos diversos Cultivos deficientes Frutos deficientes Y frutos densos